Culminó con éxito el acostumbrado carreteo que lleva a cabo la DGCEP todos los domingos de Resurrección en diferentes autopistas del país para prevenir accidentes de tránsito durante el retorno de los vacacionistas. Según el vocero de la institución, el general Tejada Valdera, a diferencia de años anteriores, esta Semana Santa se registró un mayor número de vehículos retornando a la capital. Ante la movilización de tantos vehículos hacia las diferentes zonas del país como vacacionistas, pues entendimos que el retorno iba a ser de igual forma, un retorno masivo, y con la intención de garantizar un retorno seguro para que todos los vacacionistas lleguen a sus hogares sin ningún inconveniente, pues dispuso la realización de este dispositivo de control de velocidad, lo que llamamos carreteo. El carreteo inició de forma simultánea a las 2 de la tarde en la autopista Duarte, en las carreteras Sánchez y 6 de noviembre, y en las autopistas Las Américas y El Coral. Para En Contacto, Camila Santiago.